Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La obra Violinista en el Tejado se presentará en Morelia el próximo 27 de mayo en el Teatro José María Morelos con dos funciones, 6 y 9 de la noche. Traemos el show completito, como lo verían en la Ciudad de México, con 45 actores, 23 músicos. Bernstein afirmó no porque los actores no sean conocidos quiere decir que no tengan talento. Que no por no tener nombre no tienen talento. Me atrevo a decir que hay mucha gente que tiene nombre pero que no tiene el talento. Acompañado por parte del elenco, señaló la puesta en escena es apta para niños, jóvenes y adultos quienes a lo largo de más de una hora no pararán de divertirse con cada uno de los momentos por lo que pasarán los personajes. Es una historia que merece ser contada. Es una historia de amor, de amor a Dios, de amor a la familia, de amor entre los hombres, de amor fraternal. Y es una historia que merece ser contada, es digna de ser contada. No por nada, es como dice Josie, una de las obras con más representaciones alrededor del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, nosotros somos el elenco de... ¡El Violinista en el Tejado! Y te esperamos este martes 27 de mayo en el Teatro Morelos. A las 6 y a las 9 de la noche. A esta gran comedia musical para toda la familia. No se lo pueden perder, 42 actores y 23 músicos. ¡Te esperamos! Víctor Amaro, Rebeca Irabía, Natalia Martí y Lorenzo Pérez Cuevas recordaron el proyecto inició con la intención de realizar solo 10 funciones en diciembre de 2012, pero años después llevan más de 100 funciones y la obra continúa vigente. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.